Enseñame a adorarte, yo quiero decirte que te amo Y qué precioso es estar allí, con mis ojos cerrados Y levantando mis manos a ti, y quedarme así Vamos muchachos adorando, adorándote Vamos a repetirnos de nuevo a todos juntos, con los ojos cerrados y las manos al cielo Ante ti postrado estoy, necesito Enseñame a adorarte, yo quiero decirte que te amo Y levantando mis manos a ti, y quedarme así Adorándote, yo quiero decirte que te amo Y qué precioso es estar allí Levantando mis manos a ti, y quedarme así Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 vamos hermana, denle gracias al todo poderoso mientras el mundo llora, mientras el mundo está angustiado en la iglesia de Cristo que le está, tiene el misión que tiene de arriba, denle gracias al Señor, vamos vamos y siga adelante al alabar esas al Señor siga adelante al alabar esas al Señor siga amándonos, siga exaltándonos siga proclamando la gloria de Dios vamos iglesia, vamos hermano vamos hermanito, vamos hermano vamos ya, llegamos a que la madre vamos denle gracias al todo poderoso que se rompan las cadenas de esta virtud, no es muy bendito que se haga pedazo, vamos vamos alabando al Señor, vamos muchachos vamos muchachos, aplaudan alabando y a Dios, salga en la voz y alabando y al Señor y al Dios hermano, hay victoria para la iglesia, el mundo tiene pánico, mientras el mundo no conoce a Dios, tiene pánico y miedo la iglesia de Cristo tiene victoria la iglesia de Cristo tiene victoria vamos, vamos hermano, vamos diga la mano, siga alabando a Dios en esta mañana alabando sea a Dios, padre mío aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos aquí están tus jóvenes, aquí están los niños aquí están los jóvenes, aquí están los adultos aquí está mi iglesia, padre vamos hermano, siga alabando a Dios en esta mañana ya vamos a entrar a la palabra, sigan orando, orando, orando adórenlo, 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 denle gracias al Señor vamos Venlins, alabando a Dios, amén a Dios, adiós, naván ro времени yo voy a hallar, Senhor, lo open come on to the Lord, lo open sigan alabando, adiós, sigan alabando a Dios en esta mañana Señor de los cielos está con la iglesia, vamos en algo esta iglesia tiene la protección del cielo no tiene protección de renal, tiene la protección de arriba oh gloria Dios que se protege que no diga Cristo que se pude que no diga Cristo pero la iglesia tiene la bendición del cielo alabe a Dios en esta mañana alabe a Dios en esta mañana oh gloria el cardero oh gloria el cardero sigan herando gracias al Señor sigan herando